Hola, mi nombre es Astri Penko Aperdomo, estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la reforestación en el nacimiento de agua de la vereda La Pirámide. En este caso hablaremos sobre un tema muy particular en el cual se hizo tala de árboles y que hoy se está haciendo reforestación. Nuestro invitado nos hablará muy brevemente sobre el tema y cuál fue la causa de esta reforestación y por qué la implementaron. Bienvenido. Bueno, mi nombre es Dagoberto Cotaz, yo hago parte de la comunidad de La Pirámide, en el cual tenemos una finca donde recogemos el líquido vital, tenemos el nacimiento de agua, en el cual tenemos una red de abastecimiento que era para toda la comunidad. Sí, al inicio pues iniciamos con el proceso o la siembra del café, en el cual hicimos con productos orgánicos, viendo el rendimiento pues tomamos la decisión de aplicarle ya el abono químico, en el cual se le aplicaron fertilizantes. Este tema nos llevó a, o sí nos trajo a una pequeña, como le digo, una pequeña dificultad, en la cual el caudal en el cual estamos recogiendo el agua, se fue mermando el caudal, perdió la calidad del agua también. Por ese motivo pues quisimos como dar un paso atrás y dejar la siembra del café, ¿para qué? Con el fin de que podamos nosotros como comunidad, como comuneros, tomaron la decisión de sembrar árboles, son árboles nativos, para el fin de poder cuidar el medio en el cual existe esta fuente de agua, la cual es la que abastece a una comunidad. Entonces por tal motivo quisimos dar ese paso y sembrar, reforestar con más de 4.000 árboles, que es la apuesta de seguir con el proceso, de seguir pendiente, haciéndole seguimiento a estos árboles, ¿para qué? Para que un futuro, los jóvenes, la gente que viene atrás de nosotros, puedan tener ese líquido preciado que es el agua. Y bueno, como decía nuestro invitado, que se ha venido llevando un proceso de muchos años, en el cual siempre se ha pretendido el cuidado del medio ambiente, del agua, en este caso este recurso tan preciado que tenemos, y que yo como parte de la comunidad y también habitante que soy, puedo decir que siempre se ha llevado campañas educativas con base en esta, en esta, en esta, más que todo en campañas de protección del medio ambiente, entre los recursos naturales, de la reserva, porque hoy en día ella se convirtió en una reserva natural, la finca hoy está certificada, es una finca donde ya no se puede seguir sembrando árboles de pan coger, porque pues fue el índice que hizo que esto se siguiera acabando, el agua se fuera reduciendo. ¿Qué características encontramos? Las características que podemos encontrar dentro de esta reserva natural, más que todo los recursos, los sistemas ecológicos que encontramos ahí, son una fuente de agua hídrica muy limpia, también encontramos aves nativas, aves migratorias, animales, de animales como guaras, armadillos, cangrejos, cuchas, y un sinfín de animales que hacen parte esencial para que esta fuente de agua hídrica siga creciendo, que sus aves sigan esparciendo semillas y el bosque cada vez siga siendo más llamativo, más protegido, más avanzado, que no dependa del humano, sino que ya la reserva siga siendo, se siga desarrollando en su hábitat, en su ecología, entonces esa ha sido como la esencia de este podcast. ¿Qué se ha desarrollado con base a que se siga protegiendo esta reserva? Se viene trabajando con la corporación CRC, la alcaldía, algunas instituciones educativas, quienes hacen el acompañamiento en estos procesos, ya se sembraron, se hizo la siembra de 400 árboles, quienes son quienes están, o bueno, cada ocho días o cada quince días se hace visita, se reúne la comunidad, se hace trabajo comunitario, y se está viendo la función, y cómo va, cómo el árbol se va adaptando al terreno, entonces se hace cuidado, se está mirando, se alimenta los árboles con abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos, que hacen que la planta no se muera. Gracias a las corporaciones que trabajan en pro del cuidado del medio ambiente, también se hacen campañas educativas, se hacen foros educativos, una de esas es lo de negocios verdes, que se ha trabajado, ya llevamos tiempo trabajando sobre esta base, donde se implementan en los centros educativos, la venta de frutas, hortalizas o verduras orgánicas, para que nuestros, o los estudiantes, no compren comida procesada, ni haya consumo extremo de plástico, por eso la campaña siempre ha sido en base de que se venda lo local, y se compre en lo local. Y bueno, esto ha sido todo, la narración, o bueno, cómo lo podemos llamar, el problema que encontramos en la vereda, o en mi vereda, en mi territorio, donde no solamente se ve paisajes, también en ocasiones por la falta de conciencia, o tal vez por las ganas de tener un ingreso económico más, cometemos este tipo de errores, y son los que nos pueden llevar un día, a no tener nuestro líquido más preciado, como lo dijo nuestro invitado. Entonces, es la invitación a que cuidemos nuestro...